Algunos testigos de Jehová sacan este documento para decir que la Iglesia Católica está ordenando sacar el nombre de Dios de las Biblias. Y eso es mentira, y el fundamento para decir eso es una carta de la Congregación del Culto Divino dirigida a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. En la misma se deja bien claro que se traducirá el treta gramatón por Señor y Dios solo en texto de carácter litúrgico, es decir, las lecturas y cantos hechos en misa. Siguiendo la misma línea de la Iglesia Primitiva, donde tanto a Jesús como a Dios Padre se le llamaban con los mismos títulos de Señor y Dios, y por razones filológicas y tomando en cuenta la Septuaginta y los Manuscritos del Nuevo Testamento, se decidió esto. Un libro litúrgico no es una Biblia. Lo más parecido a una Biblia es el leccionario donde están recogidas las oraciones y lecturas que se harán en misa, entre otras cosas. Realmente los que tratan de sacar este documento son testigos de Jehová carentes de profundidad, porque en realidad ellos traducen a partir de la nada, Kirios y Zeus en el Nuevo Testamento como Jehová. Y en realidad el nombre de Dios Jehová ni el treta gramatón no aparece en el Nuevo Testamento. Y para justificar esa manipulación negando la divinidad de Cristo, pues caen estas estupideces. Realmente no hay que perder mucho tiempo. Para más información no se pierdan el video, el nombre de Dios, la Biblia y los testigos de Jehová. Ahí tendrán más detalles sobre el nombre de Dios y cómo se relaciona esto con los testigos de Jehová. Muchas gracias.